buen día amigos este es un nuevo vídeo algo diferente es para los amantes de las motos dos tiempos es mi primera dos tiempos que va a probar conseguí una yaceta 85 motor 85 es del 2002 hay que hacer algunos arreglos lo más de alice todo el motor está reparado la moto prende y anda y todo eso pero ahorita voy a hacer algunos ajustes tengo que revisar el líquido de freno porque no está frenando adelante y es peligroso porque el de adelante tiene que aguantar y el detrás underwrap mucho y un 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 pronuncio o esta dura la suspensión esta dura la suspensión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!